La Iglesia de Jesucristo 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 El Padrino del Doctorando, Doctor Don Darío Fidel Álvarez Álvarez, tiene la palabra. Señor rector magnífico de la Universidad de Valladolid, ilustrísimas autoridades, miembros del claustro universitario, queridos alumnos, compañeros y amigos, señoras y señores. La Iglesia de Jesucristo Actuar de Padrino del profesor de Padrino del profesor Marc chanfiz, para el que pediré que se le añada a la larga lista de los ilustres personajes que han sido nombrados por causa de honor en esta ocho veces centenaria Universidad de Valladolid. Y todo desde la propuesta realizada por el Departamento de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo, avalada de manera unánime y entusiasta por la Junta de Centro de la Escuela de Arquitectura. Honrar con el título de Doctor Honoris Causa al profesor Marc chanfiz es honrar a la Universidad, reafirmando nuestro compromiso con el pensamiento universal, con el saber amplio y sin barreras que él representa, apostando por la reflexión continuada como único mecanismo para la generación de conocimiento tan necesario en estos días. Y es también honrar a la arquitectura en un momento en que una sociedad ingrata e inculta parece haberle dado la espalda a esta disciplina sin caer en la cuenta de que sin arquitectura no existiría la sociedad. Este acto es para mí un privilegio y, en cierto sentido, el cumplimiento de una deuda pendiente con el profesor Marc chanfiz, desde que, siendo yo alumno de doctorado, se interesó por mi primer trabajo de investigación, titulado La arquitectura de la roca, que se adentraba, siguiendo sus estimulantes lecciones, en cuestiones tan apasionantes como la estética del paisaje y la condición de lo sublime en los albores de la modernidad, y que, visto con el paso del tiempo, han forjado mi pensamiento como arquitecto, docente e investigador. No cabe sino hablar de su gran espíritu universitario, que impregna todo lo que hace, su gran sed científica y su profundo interés por los acontecimientos y las cosas. Como él mismo afirma, me enorgullece mi condición de profesor universitario y cultivar una universalidad que para nada está reñida con lo particular. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, en donde se doctoró con la tesis titulada Análisis fenomenológico de la pintura moderna, tras haber ampliado estudios sobre estética e historia del arte moderno y contemporáneo en las universidades de Colonia y Bonn. Comenzó su dilatada carrera universitaria como profesor de Estética, Arte Contemporáneo y Teoría de las Artes en las Facultades de Filosofía y de Geografía e Historia en la Universidad Complutense. Y más tarde, de Estética y Composición en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Una asignatura producto de un híbrido, la estética procedente del llamado Plan Pidal de 1845 y la tradición de la institución libre de enseñanza en las facultades de filosofía y la composición heredera de la homónima composición de edificios desde los programas en la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona en 1850 y después en la Escuela de Arquitectura de Madrid. En 1978 consiguió la Cátedra de Estética y Composición en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas en la que permaneció hasta 1980 y de la que fue director. En 1980 obtuvo la Cátedra de Estética y Composición en la Escuela de Arquitectura de Valladolid a la que estuvo vinculado hasta 1986. Su paso por nuestra escuela fue providencial, aportando un conocimiento profundo de las teorías estéticas y un latigre de la cultura arquitectónica desde alguien que sin ser arquitecto era un apasionado de la arquitectura y sabía transmitir como nadie esa pasión. No creo equivocarme al afirmar que nuestra escuela no sería la que soy sin la impronta dejada por Simón Marchanfiz. Fue director de la escuela desde el 1 de octubre de 1984 hasta el 30 de mayo de 1986 siendo el primero elegido democráticamente por la Junta de Centro sucediendo en el cargo a José Vivancos Andrés, del que guarda un grato recuerdo. Durante su mandato, ayudado por su buena relación con el rector Fernando Tejerina que hoy nos honra con su presencia, la escuela comenzó a crecer y a consolidarse marcando un rumbo que continuarían los directores que le sucedieron Juan Carlos Arnuncio Pastor, Ramón Rodríguez Llera, Alfonso Álvarez Mora, Carlos Monteserrano, Leopoldo Uriah Iglesias y Jesús Feijón Muñoz, algunos de los cuales nos acompañan en este acto. En 1980, impulsó la creación del Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y más tarde del Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, constituido el 18 de febrero de 1986, siendo él su primer director y yo, un joven profesor recién incorporado, el primer secretario. Un departamento que une las áreas de composición arquitectónica y proyectos arquitectónicos y que se ha mantenido sin modificaciones en estos 31 años, mérito del profesor Marchant Fiz y de los que le sucedieron en el cargo. De su estancia en Valladolid cabe destacar la lección inaugural del curso 1981-82, dictada en este mismo Paraninfo, con el título La condición postmoderna de la arquitectura, que comenzaba llamando la atención sobre la presencia de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Valladolid y la necesidad de comprensión y apoyo hacia ella, la misma que yo me atrevo a reclamar en este momento. Un discurso de una gran lucidez y altura intelectual, como pocos se han escuchado entre estos muros, que arrojaba luz sobre un momento en el que la arquitectura se alejaba de los dictados del funcionalismo simplista al que había sido reducido el movimiento moderno para adentrarse en una revisión formalista de la historia. Aún resuenan los ecos de las reinvenciones lingüísticas de Aldo Rossi, el monumentalismo urbano de los hermanos Krier o la cínica presencia del pasado en la estrada novísima de la Bienal de Venecia de 1980. Ejemplos que nos deslumbraban por su fuerte carga figurativa frente al riguroso despojamiento a que había conducido a la modernidad. Nostalgia de un orden perdido, así definía Simón Marchanfiz la añoranza que enarbolaba aquella posmodernidad y que los alumnos de entonces identificábamos con las libertades formales o las ensoñadoras imágenes de aeroplanos y globos aerostáticos que ilustraban aquellos proyectos y que nosotros repetíamos como un credo gráfico. De su mano y de la de otro ilustre catedrático de proyectos arquitectónicos, José Ignacio Linazasoro, se pusieron en marcha en 1983 los cursos de doctorado, dando inicio a una larga trayectoria investigadora en la escuela con resultados muy fructíferos en forma de tesis doctorales. Inició también ciclos de conferencias, trayendo a primeras figuras de la escena arquitectónica, fijando unas pautas de calidad y nivel intelectual en la escuela. Y sentó las bases de la revista del departamento, anales de arquitectura que yo tuve ocasión de codirigir. Viajero infatigable nos inició en la cultura del viaje como herramienta imprescindible para el conocimiento y disfrute de la arquitectura. Guarda buena memoria de profesores que, como él, venían de fuera y pasaron por la escuela en aquella época, ayudando a su consolidación. Manuel Trillo, tristemente fallecido, el ya citado José Ignacio Linazasoro, Luis Moya, José Luis de Miguel o José María Ezquiaga, por citar solo algunos. Forman parte de lo que alguien llama el clan de Valladolid. Mención especial merece su estrecha colaboración con el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos de Valladolid, así como la Junta de Castilla y León, con producciones de referencia como la Cartografía de Valladolid. En 1986 obtuvo la Cátedra de Estética en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en donde ha desarrollado una amplia labor docente hasta fecha reciente, incluido un periodo de cuatro años como catedrático emérito. Su marcha a Madrid nos dejó un poco huérfanos, aunque impregnados de su sentido universitario y de su visión crítica de la arquitectura. Su labor fue continuada por los profesores que él había formado y por los que, de una manera emergente y procedentes casi de una misma generación, apostábamos por un nuevo modelo de escuela que había de venir y que hoy, tres décadas después, es ya una palpable realidad. Pero el profesor Marchant Fitt nunca se fue del todo. Siempre ha llevado a la Escuela de Valladolid en el corazón y ha sido su mejor representante, loando su rigor y sus excelencias en los foros en los que ha tenido oportunidad, como yo mismo he podido comprobar en reiteradas ocasiones. Y siempre que se le hemos pedido, ha vuelto a la escuela, con la extraordinaria generosidad que le caracteriza. Las ocasiones han sido variadas y muy gratas, pero yo destacaría la conferencia Ex Oriente Lux, impartida a dos voces con el arquitecto y artista Juan Navarro Valdeberg, dentro del curso Visiones de la arquitectura japonesa, que dirigí en 2011 con el profesor Rodríguez Ller. Les invito a ver los vídeos en la web del Centro Buendía. Si la conferencia dual fue de gran nivel, no lo fue menos la inteligente conversación que siguió durante la comida y de la que guardo un bello recuerdo. Tribunales de tesis doctorales, incluida por cierto la mía, cursos, conferencias, presentaciones de libros, hasta la conferencia inaugural del presente curso académico. Cada regreso suyo a la escuela ha aportado un soplo de aire fresco, renovado, algo que siempre nos ha sorprendido en él, porque en los años parecen no pasar en absoluto, producto, estoy plenamente seguro, de un pacto nunca confesado con alguna secreta deidad. Se ha distinguido por su especialización en la cultura y el pensamiento estético alemán, en donde se han fraguado gran parte de las ideas y de los movimientos más importantes en arte y en arquitectura. Por su extraordinaria labor en la difusión de la cultura alemana, incluyendo la realización de cursos y el comisariado de exposiciones, fue condecorado en 2002 con la alta distinción de la crudio oficial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania Primera Clase, concedida por el gobierno alemán. Su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la sección de arquitectura marcó un hito importante en su carrera, añadiendo valor e intelectual a una institución varias veces centenaria. Su discurso de ingreso, pronunciado el 25 de noviembre de 2007 con el título Las querellas modernas y la extensión del arte, giró en torno a un tema del que siempre resulta un placer oírle hablar, las querell entre antiguos y modernos que componen el inicio del debate de la modernidad y que él trasladaba a los momentos más conspicuos del siglo XX. Su ingreso en la academia era, parafraseando a Martín Scorsese, el ingreso de uno de los nuestros. Y los profesores de la escuela que tuvimos la suerte de presenciarlo, lo vivimos con una gran satisfacción y una cierta envidia por parte del resto de los asistentes. Hablar de sus publicaciones es revisar una parte importante de la crítica contemporánea de arte y arquitectura. Del arte objetual al arte de concepto, las artes plásticas desde 1960, publicado originalmente en 1972, ha tenido innumerables revisiones y reediciones y sigue siendo en la actualidad un libro fundamental que disecciona el pensamiento y los acontecimientos artísticos de las últimas décadas del siglo XX. La arquitectura del siglo XX, de 1974, una cuidada selección de textos de referencia en el pensamiento artístico y arquitectónico, un libro al que hay que volver continuamente para descifrar claves imprescindibles. La estética en la cultura moderna de 1982 es una de sus grandes aportaciones a la construcción de un pensamiento moderno, una elevada reflexión sobre el inicio del conocimiento en la primera modernidad, un libro de referencia absoluta para todo aquel que quiera iniciarse en el pensamiento estético. Los alumnos de su asignatura de doctorado Arquitecturas pintadas, arquitecturas proyectadas, en el curso 1984-85, tuvimos la suerte de asistir a una experiencia única que he rememorado tantas veces en mi carrera docente. En el nacimiento, a través de sus clases semanales, de un libro tan bello como imprescindible que vería la luz en 1987. Contaminaciones figurativas, imágenes de la arquitectura y la ciudad como figuras de lo moderno. Todo un manifiesto de las relaciones entre la pintura y la arquitectura en el siglo XX, recuperando la figuración como parte imprescindible de la modernidad. Aún recuerdo, la profunda impresión que me produjeron sus reflexiones sobre las crudas escenas urbanas berlinesas de Giorgio Gross o las poéticas arquitecturas metafísicas de Giorgio de Quirico. Mención aparte merecen los dos volúmenes escritos para la celebérrima Historia del arte de Espasa Calpe, Fin de siglo y los primeros ismos y las vanguardias históricas y sus sombras, en los que retrata, de una manera inteligente y erudita, el nacimiento de las vanguardias artísticas del siglo XX, con una visión novedosa, como solo puede hacer un investigador con años de experiencia y una mirada siempre fresca, inquieta y cargada con un punto de perplejidad, inigualable en el panorama nacional e internacional. En la metáfora del cristal en las artes y la arquitectura, de 2008, volvió a uno de sus temas favoritos, el expresionismo alemán como laboratorio de experimentación formal y espacial. La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno, de 2010, resume décadas de su trayectoria intelectual a través de una selección de ensayos de extraordinaria calidad que, en sus propias palabras, exploran capas de una arqueología de lo moderno a partir de los conocimientos históricos y los saberes estéticos. Enumerar la larga lista de artículos o publicaciones colectivas, así como las invitaciones nacionales e internacionales para impartir cursos y conferencias, sería poco menos que imposible. Sus importantes aportaciones a la arquitectura le han valido numerosos reconocimientos y distinciones, como su investidura en 2013 como doctor honoris causa por la Universidad de Técnica de Lisboa, a propuesta de la Facultad de Arquitectura. Recientemente, junto con otras prestigiosas personalidades, acaba de ser nombrado colegiado de honor del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, lo que representa una alta distinción. En su condición de máximo especialista en arte moderno y contemporáneo, ha tenido un papel relevante en la creación de importantes colecciones, siendo miembro del Patronato del Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid, de la Comisión Internacional para la Fundación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y, posteriormente, miembro y vicepresidente del Patronato de tan prestigioso museo. Ha sido, asimismo, miembro del Patronato del Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, de la Fundación Telefónica, así como de la Comisión Asesora de Arte en la Colección de Arte Español Contemporáneo. Especial significación para Valladolid tiene su pertenencia al Comité Asesor del Patio Reriano, Museo de Arte Contemporáneo Español, ayudando a la creación de un hito singular en la cultura artística contemporánea que la ciudad y sus responsables deben esmerarse en mantener y mimar como uno de sus máximos valores culturales. A punto de concluir, presiento que este modesto discurso resulta insuficiente para glosar en toda su extensión y calidad la figura del profesor Marchand Fitt. Y por eso me permito hacerles una especial recomendación. Lean sus escritos, lean sus libros, sus artículos, sus discursos, especialmente el que sigue a esta laudatio. Ese es el mejor homenaje que se le puede hacer y el que a buen seguro agradecerá más que cualquier otra mundana vanagloria de las que doy fe siempre ha oído. No quiero terminar mi intervención sin recordar a la que ha sido su compañera y su apoyo tanto en los momentos felices como en los complicados, su mujer, Loli Quevedo. Para ella, nuestro agradecimiento por estar siempre ahí, añadiendo la inteligencia, la cordura y el sentido común que solo saben aportar las grandes mujeres. Y al profesor Marchand Fitt, querido Simón, quiero agradecerle su necesario magisterio, su demostrado cariño y amistad y su deferencia al aceptar esta investidura que honra a la Escuela de Arquitectura que represento como director en este Paraninfo, acompañado por profesores y alumnos. Ellos serán los que verán germinar en el futuro la semilla intelectual que hoy se planta. Y a todos los asistentes, déjenme confesarles que como arquitecto y universitario, siento una especial emoción cada vez que entro en el Palacio de Santa Cruz, el primer edificio de corte clasicista construido en España. Y les puedo asegurar que a partir de ahora me emocionaré aún más al ver en la pared de su severo y hermoso patio el Víctor con el nombre de Simón Marchand Fizz. Y por todo lo expuesto, solicito se proceda a investir al excelentísimo señor don Simón Marchand Fizz con el grado de doctor honoris causa por esta universidad. Muchas gracias. Aplausos 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 Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del excelentísimo señor doctor Don Simón Marchand Fiz. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del reino, os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir rebelencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor Onescausa a prestar juramento. Yo, Simón Marchand, juro procurar y defender el honor, la reverencia, el provecho, la libertad y la excelencia de esta alma universidad con todas mis fuerzas mientras viva. También juro cuidar de cualquier otro modo, pública o privadamente, el honor y la conveniencia de dicha universidad, así como de sus doctores y maestros, presentes, ausentes y futuros, en todas partes, ya permanezca en esta universidad, ya en cualquier otro lugar, y aún elevado a cualquier dignidad por alta que fuere, cumpliré con el mayor ahínco y empeño todos y cada uno de estos extremos. Y en caso de que fuera requerido, prodigaré a todos ellos, con todas mis fuerzas, favor, auxilio, patrocinio y consejo. Os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid, con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad. Y en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y rogo abracéis a los doctores del claustro universitario aquí presentes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! El doctor Simón Marchand Fiz tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Excelentísimo y magnífico señor rector, señores claustrales del claustro universitario, excelentísimas autoridades, queridos compañeros, alumnos de arquitectura, estudiantes todos, señoras y señores. En este solemne acto expreso mi más profunda gratitud a aquellas personas, órganos de gobierno que han propiciado mi nombramiento como doctor honoris causa por esta vetusta y otrora también mi alma universidad. En primer lugar al magnífico rector, el profesor Daniel Miguel San José y al consejo de gobierno que tuvieron a bien aprobarlo. Y permítanme de un modo más próximo y emocionado a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura que inicialmente propuso mi candidatura. Tanto a mi predecesor y activo director, el profesor Darío Álvarez Álvarez, a quien me faltan palabras para agradecer las tan afectuosas y sentidas que acaba de dedicarme, y al Departamento de Teoría de la Arquitectura y al Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, como a todos los miembros de la Junta de Escuela, pues sin el entusiasmo de los primeros, armonizado con la generosidad de los segundos, no hubiera sido alcanzable este gozoso desenlace. No oculto que, turbado por esta celebración, acepto con agrado la distinción, me siento muy feliz y enarbolaré con orgullo la orla de mis plausibles merecimientos. Me ha alegrado sobremanera que mi candidatura se decidiera por unanimidad, pues tal vez este detalle trasluzca que las complicidades y los lazos con mis contemporáneos, actuales profesores y bastantes de ellos antiguos alumnos, resisten el paso del tiempo, mientras que no se sea cuenta de mis esporádicas, pero continuadas presencias en la Escuela de Arquitectura, engarzadas cuales labones de un continuado, como decíamos ayer, parecen renovarse con los nuevos. A los primeros los retengo casi grabados en los afectos, a los segundos los incorporaré a mi memoria. Inmerso en esta floresta en la que rebrotan mis vivencias y mis recuerdos, mis emociones y agradecimientos, comprenderán que mi discurso no se despliegue de un modo aséptico, con un distanciamiento brechtiano, sino agitado por las ramas de los afectos que en estos momentos me inundan. Todo me anima, pues, a entretejer hechos objetivos y experiencias subjetivas con el fin de trazar con gruesas pinceladas mis compromisos, casi idílios, con la arquitectura y los arquitectos, especialmente con los de esta Escuela de Valladolid. Y ahora hablemos de arquitectura. Si aceptamos que es un arte del espacio en la ciudad y en el paisaje, parece muy provechoso entrar en contacto directo con sus obras. A sabiendas de que in situ no siempre nos entregan, como lamentaba el añorante Hegel, la primavera y el verano de la vida ética en que florecen y maduran, sino solamente el recuerdo velado. Aún sabiendo esto, en sus presencias se inhalan las fragancias en las que, como glosar al poeta de la invitación al viaje, se alargan las horas en el infinito de las sensaciones. Es decir, se captan y gozan en una percepción estética prolongada en la que intervienen tanto los ojos como los cuerpos. En las telas del Grand Tour de los ilustrados ingleses y alemanes, concedo por tanto enorme valor a los viajes y a un falto del equipaje y los servidores que se los aligeraban, los emprendo cuando la situación me lo permite, en particular a través de Europa o driving across America. En este mismo Paraninfo tuve el honor de inaugurar el curso académico 1981-82, con la lección La condición postmoderna en la arquitectura. Instigado tanto por las inquietudes disciplinares como por las predicciones sociológicas en The Coming of Post-Industrial Society, del crítico cultural Daniel Bell, distinguía entre la voluntad figurativa y, al decir del filósofo francés entonces de moda, Lyotard, la condición postmoderna. La arquitectura se balanceaba entre el orden perdido y la nostalgia por recuperarlo, entre la diseminación de las maneras del freestyle clasicismo o del clasicismo postmoderno en el mundo anglosajón y las plausibles codificaciones en Europa. Tensiones similares se traslucieron en las prácticas del proyecto entre la desinhibición o la fine del prohibicionismo y la disciplina. La estrada novísima bajo la sombra de Serlio, que acababa de enarbolar la vinal de Venecia en la presencia del pasado, era como un escaparate en donde desfilaban los modelos que si no fuese por las maneras novedosas de sus arquitecturas, lo hubiéramos confundido con una calle de las naciones de una exposición universal del siglo XIX. Nostalgias del orden perdido y de recuperación de la disciplina que habían renecido unos años antes en el rigorismo de la tendencia. Un grupo italiano que, inspirándose en la idea de la arquitectura de Aldo Rossi en la arquitectura de la ciudad, se había aglutinado en la decimoquinta trinal de Milán con ínfulas adanistas de refundar la arquitectura, de fijar unos nuevos principios lógicos y elementos constantes que parecían emular a los que Labat-Logier, en el ensayo sobre la arquitectura de 1753, había apilado en la cabaña primitiva. En el clima cultural italiano, sin embargo, las pretensiones sustancialistas, y es que no metafísicas sin más, eran atemperadas tanto porque enlazaban con la historia de las arquitecturas racionalistas italiana, alemana y soviética de entreguerras, como debido a que aceptaban la especificidad de las disciplinas artísticas y la autonomía relativa de las artes que defendiera Antonio Granschi en el plano político-cultural, así como el fructífero cruce entre el formalismo y el marxismo que auspiciara en la crítica del gusto el esteta galvano de la Volpe, ambos muy respetados por los arquitectos italianos. A pesar de las distancias que separaban las expectativas creadas en el proclamado retorno a la concreto y las realidades construidas en las ciudades italianas, las influencias de tendencia, en particular a través de los análisis en torno a la arquitectura y la ciudad, avivaban con distintas cadencias la pasión por una disciplina sustantiva en nuestras escuelas y territorios. Más allá de que discurriera por itinerarios como el proyecto clásico, los clasicismos estilísticos y no estilísticos, los vínculos a lo local o al contexto, si es que no a un realismo posibilista, la especificidad recuperada actuaba como una suerte de pacto tácito que reconciliaba a antiguos y modernos, a la segunda generación moderna española y a las nuevas, a arquitectos y a urbanistas, que ya es difícil. La autonomía relativa, mientras tanto, estimulaba a revisar, sin los prejuicios ideológicos o sociologistas de unos y de otros, arquitecturas de la posguerra española. Ciertamente, sus dispositivos disciplinares incidieron con más o menos fortuna en las nuevas barriadas madrileñas y sevillanas planeadas por los primeros ayuntamientos democráticos en gobiernos de coalición bien conocidos, que intentaban dignificar las arquitecturas de aluvión en las periferias a aquel funcionalismo ramplón que se había aliado con los hechos burdos de la producción. Con estos mismos empeños tendrán que ver las plazas duras y las intervenciones en los aledaños de Barcelona, cuyos desenlaces, azuzados por las arquitecturas BIS, culminaron en las colmataciones e intervenciones con ocasión de los Juegos Olímpicos de 1992. En la castellana, en cambio, la avenida hacía gala de una disciplina plural en eslabones tan conocidos como el edificio de sindicatos, la Unión del Fénix, las Torres de Colón, Torre Europa, Torre Picasso, Banco Unión, Banco de Bilbao, Banco Inter como última novedad disciplinar, etc. Se han dado muchas vueltas en sus análisis, incluso la que a unas tempraneras horas de un luminoso noviembre de 1980, tuve el placer de realizar con el profesor Julius Posener. Emocionado con lo que había a su paso, rememoraba los recuerdos de cuando acompañaba en gélidas mañanas berlinesas a su admirado Mies van der Rohe en las visitas a la obra de la National Gallery. Y como el mítico arquitecto, meciéndose inquieto en la silla de ruedas, se guiaba no tanto por los fríos cálculos y las técnicas, cuanto por las intuiciones y percepciones para fijar de un modo definitivo sus pilares. Precisamente, este andarín arquitecto y gran historiador nos agasajaría como guía en el viaje de estudios que realizamos en 1985 a Berlín alumnos y profesores de esta escuela. Todavía impresionaban las heridas de la ciudad dividida y sospechábamos que en el triste paso de Charlie Point todos quedábamos fichados y había muchos espías, imaginaciones sin duda ciertas. Mientras, algunos se sentían atraídos por la moda muy berlinesa de los hombres de negro como uniforme de arquitectos. En este contacto, para muchos primerizos, sin embargo, el movimiento moderno afectó a todos y surtió benéficos efectos que todavía se mantenían y se estaban reproduciendo a través de los elementos primarios e hitos urbanos, si es que no, hieráticos monumentos que a veces oscurecidos o arrumbados en lúgubres enclaves se transfiguraban en alegorías de las supersticiones modernas en la historia política europea y alemana y en la misma arquitectura. Aunque sus muros previvían ciertas improntas bélicas, Berlín ya no estaba asolada por las ruinas. Proseguía una interminable reconstrucción y se mantenían en pie arquitecturas míticas como las domésticas de Mutesius, las fabriles de Berens, las urbanas de Mendelssohn, la Le Corbusier House y las Siedlungen de Bruno y Mastaut, Gropius, Sauron, Hering, etcétera, etcétera. Si en el Ost la proletaria Karl Marx Aleé, admirada por el mismísimo Rossi, emulaba al ring de la Viena burguesa y se prolongaba en bloques a los Hilvers Aymar, en el West, el barrio Hansa, planificado al modo organicista de los años 20 en el parque Tiergarten por Valtar Gropius, exhibía el primer repertorio de arquitecturas modernas singularizadas, mientras que más próximos al muro se alzaban dos iconos que resumían la continuidad fáctica con el movimiento moderno, la citada Nacional Galerie del racionalista de Mies y la filarmónica o filarmoní expresionista de Charon. Estos fueron, entre otros, los escenarios visitados, a los que se añadían las primeras realizaciones de la IVA. Si a pesar de las destrucciones bélicas, entonces Berlín seguía siendo un escenario privilegiado de la modernidad bruscamente desmantelada y ahora recuperada, desde la caída del muro en 1989 hasta el presente, se ha ampliado como un campo de pruebas único en Europa y de atracción para los artistas. La renovación urbana ha remodelado el trazado pintoresco en sus perspectivas paisajísticas, mientras la restauración y la reconstrucción crítica han actuado por igual en los monumentos y el tejido compacto de Berlín-Mitte, incrustando arquitecturas rehabilitadas y nuevas. A su vez, los famosos avaciamientos o afloquerum del urbanismo moderno, extensos que se habían liberado en el cordón del muro y otras partes de la ciudad, son los escenarios en los que, junto a las arquitecturas históricas recuperadas y del movimiento moderno, se reencuentran y compiten con las realizadas durante los últimos 30 años. El desfile de las arquitecturas plurales, aunque en ocasiones recuerde los telones de la ciudad Potenkin y una precesión de los emulacros a lo bodrilar, recupera la disciplina y el carácter ecléctico de una capital europea del siglo XIX, anticipando los iconos de las sensibilidades actuales. Berlín es un caso excepcional que supuso una inflexión a favor de una recuperación de la historia propia de cada ciudad, de su locus o site specific, como les gustaba a los americanos. Ha sido también la tónica en Hamburgo, mientras la city de Frankfurt parece emular a un Manhattan chato avasallando a las persistencias. Si a partir del 92 Barcelona se transformó en epítome de la ciudad europea, algo que no sucedió tras la expo en Sevilla, o Bilbao viene aprovechando los vaciamientos de la Ría para erigir nuevos monumentos de la superstición, Madrid todavía duda a qué carta quedarse en el vaciamiento de Chamartín y la remodelación de otros enclaves por no abundar en el apagón de nuevas arquitecturas salvo las que se orientan a barajas. En el escenario norteamericano, la recuperación inicial de la disciplina era impulsada por los casi olvidados New York Five Architects, que postulaban una abstracción tautológica bellísima pero desligada de los usos y los contextos, en la que, como sentenciara Wittgenstein en el Tractatus, se eliminan las condiciones de concordancia con el mundo. Salvo episodios esporádicos, acabó siendo una anécdota que sus miembros se encargaron de borrar, migrando pronto a otras recuperaciones. Más receptivo a las realidades históricas y vulgares, Robert Venturi, que tampoco se luciría en las realizaciones de Houston o Los Ángeles, en complejidad y contradicción en la arquitectura, sin embargo, delineaba a partir del manerismo romano y tensionando ambos términos el itinerario de la disciplina desde su historia, o lo que es lo mismo, incorporando la historia al material del proyecto. En los primeros momentos, el viraje se dejó sentir en los círculos académicos y apenas en los profesionales, pero los efectos mañeristas contaminarán otros itinerarios hasta el presente, en particular cuando en Aprendiendo de Las Vegas asociara la compagidad y la contradicción con el simbolismo y las metáforas olvidadas de la forma arquitectónica. La recuperación de la disciplina quedaba confiada a la resemantización de la arquitectura como un medio de masas. Se vivía el momento álgido de la semiótica, que después no haría más que vulgarizar el volandero y bien conocido por todos Charles Jencks en el lenguaje posmoderno de la arquitectura. La resemantización y los lenguajes mutantes eran bien recibidos en el escenario norteamericano, cuya modernidad no solía cuestionar como la europea los historicismos ni los eclisticismos. Representaré la situación en una trama de tres actos que se desarrollan a medio camino entre la ficción y la realidad. Tal vez algunos de ustedes recuerden el manantial, una película de 1949 de Kim Vidor en la que Dominique Patricia Neal, mujer del dueño del periódico The Banner, se enamora ciegamente del arquitecto Howard Rourke, nada menos que Gary Cooper. La aventura se enreda y alcanza al ceniz cuando Dominique, instigada por su amado, dinamita el complejo de viviendas en Wright. Razones de la acción terrorista, proyectado por este arquitecto proteico siguiendo los imperativos del modernismo europeo, aunque firmado para disimular la comprometida situación por un colega mediocre, había sido sometido por sus promotores a alteraciones historicistas y neoclásicas inaceptables para la ortodoxia purista que legitimaran en las élites neoyorquinas Hitchcock y el mutante Philip Johnson en The International Style del año 32. En un sofocante día de julio de 1972, a la hora anistiana del gran mediodía, cuando el tiempo parece suspenderse y la hora transfundarse en un enigma, en San Luis, Missouri, es dinamitado el conjunto Pruitt y Goe, de 33 bloques con más de 2.000 viviendas, bellas muestras del estilo internacional. Se situaba curiosamente a escasa distancia del Wernwright de Sallevan y siguiendo las fotos de la segregación racial, habían sido diseñados por Minoru Yamasaki, poco después de que Dominique dinamitara el proyecto historicista anterior. Razones, tras haber sido presa del vandalismo por parte de sus inquilinos, en su mayoría negros de la zona Pruitt, a causa, según unos de los insoportables que le resultaban los corredores largos y anónimos o a la falta de espacios privados, pero no opiniendo los más cultos entre los que se encuentra el narrador Charles Jencks, debido a que habían sido diseñados en un lenguaje purista que no concordaba con los códigos arquitectónicos sucios en el sentido dirty, americano, de los usuarios. Los códigos parecían ser, pues, por tanto, el problema para las EITES. Como he visto, no sólo a las orillas del Mississippi, el vandalismo ha sido y es un comportamiento nada inusual en las viviendas sociales. Proyectadas con la mejor intención a la manera de los bloques exentos de Hilbers Aymar en la ciudad vertical se encuentran en zonas segregadas socialmente, mientras que cuando emulan de un modo bastante banalizado la ciudad jardín de Le Corbusier, suelen ser reservas valladas en las que se encierran las clases medias blancas. Ciertamente, a Yamasaki la dinamita y los explosivos le han amargado la vida, pues, aunque en la Torre Picasso de Madrid ha tenido suerte, sabemos qué sucedió en las Torres Gemelas. Es el mismo arquitecto, como saben. En 1980, Michael Graves proyectaba el Portal Land Building en Oregón y después otros similares en las ciudades americanas, abandonando los ideales modernos y su abstracción tautológica anterior en favor de las citas historicistas. Su colega de los blancos, como así se moteaba a los Five Architects, Peter Eisman, muy conocido en nuestros pagos, aprovechó el gentilicio para proclamar no sin amargura y con cierta ironía que en esta conversión a los impuros, a los grises, su compañero deambulaba entre The Graves of Modernism, las huellas del modernismo. Tal vez no exageraba, pues cuando en los años 90 visité una de sus obras emblemáticas, la Biblioteca de San Juan de Capistrano en California, me defraudó no sólo porque es un refrito formal con guiños al orden y de mala construcción, sino por lo poco que se eleva en un expresionista corona de la naturaleza con la que me había topado en las revistas engañosas. Recatadamente preferí perderme entre las ruinas de la misión homónima de Fregioníper Oserra. Una impresión parecida sentí cuando poco después contemplé in situ la arbitrariedad formal, las malas calidades constructivas y ambientales de otro icono postmoderno, la Piazza d'Italia en Nueva Orleans. Pues si no hubiera sido por callejear el barrio francés y recrear las emociones al recorrer la calle por la que se deslizaba un tranvía llamado Deseo, hubiera oído despavorido. En los umbrales de los años 90, la dualidad Europa-América pendulaba entre la recuperación neorracionalista y la disciplina y la semiótica vía la resemantización, entre los nostálgicos del orden y los abandonados a la diseminación. A no tardar, cundían todos cierta sensación de indiferencia hacia las maneras formales y confluían en un punto de encuentro epistemológico, no sólo disciplinar de arquitectura, el eclectismo. Si hasta entonces era considerado por los rigoristas europeos poco menos que un insulto, estaba siendo sin embargo operativo en Berlín y en las mutaciones de ilustres arquitectos. Por lo demás, había sido y era hegemónico en la mentalidad americana, únicamente que a partir de ahora se desdobla en un eclecticismo más racional y comedido, realista y posibilista, y un eclecticismo radical y exacerbado, en donde la disponibilidad sobre los materiales de la historia será cada vez más antojadiza y arbitraria. En América, las arquitecturas enarbolan con signos distintivos las competencias formales como trasunto de las simbólicas, mientras los tejidos urbanos regidos por la retícula hipodámica en planta son una suerte de Palim VI en cuyas secciones se superponen las escalas y se conservan las improntas de las sucesivas estratificaciones. En los días nevados y gélidos de Chicago, azotados por el factor viento, observaba a veces desde mi ventana cual flaner bodeleriano e impresionista el uso frecuente de la pala quitanieves que afascinara a Duchamp y las capas de una arqueología de ocasión en terrenos de nadie antes de que las alturas escalonadas del loop coronaran la ciudad. En un downtown cualquiera, los racimos de rascacielos encarnan una tipología urbana que no es posible ejecutar sin las tecnologías más avanzadas, pero sus pieles muestran una asombrosa indiferencia hacia los estilos y las maneras formales. Lo más llamativo, no obstante, estriban que en virtud de estas indiferencias se afirma la singularidad de cada uno de ellos. Tal vez, junto a la permanencia de la retícula, es su rasgo más distintivo respecto a la ciudad europea. Curiosamente, desde el concurso para el Chicago Tribune de 1922, a los arquitectos europeos del estilo internacional en ciernes, no les resultaba fácil asimilar que las maneras figurativas se transfiguraban en competencias simbólicas. Como no lo entendería Lecruciere, cuando, como si de uvas verdes se tratara, lanzó aquella butad de que los rascacielos eran poco altos y chatos, obteniendo como consuelo ser asesor de su discípulo Oscar Niemeyer en la sede de la ONU. Hasta Miss Van der Rohe, tras erigir el bellísimo Sigran de la Park Avenue en sana competencia con los que le rodean, si le permiten intervenir a discreción en el Loop de Chicago, se carga la ciudad americana. El nudo de las incomprensiones radicaba en que los modernos europeos, no sé si los actuales, pretendían sustituir los tipos por los modelos de la reproductibilidad técnica a lo Walter Benjamin, en una lógica de la racionalización. En la ciudad americana, en realidad, como si de una dadaísta falsa de estilo se tratara, el contexto es la ausencia de contexto o el contexto de las disonancias, es decir, la ciudad collage, la misma que se apreciaba a otro hora desde la cumbre de las torres gemelas y ahora desde el Empire Building o las Sears o la Hancock Towers en Chicago, Las Vegas y otras ciudades, perdón, por no mencionar las perspectivas a vista de pájaro desde un helicóptero que nos depara algunas películas. Son maravillosas, por cierto. Sin embargo, en los umbrales del nuevo milenio he observado que los condominios de Chicago, Las Vegas y otras ciudades escoran hacia una banalización funcionalista, mientras que en las New York Heights las Penthouses sustituyen a las oficinas corporativas alcanzando alturas inesperadas y una esbeltez a las que parecen emular los moradores ligados a la capital financiero, es decir, cualquier lobo del Wall Street. Al final del siglo pasado se constata que la estética de la producción que configuraba la arquitectura moderna es desplazada por la estética de la recepción. De igual modo que si hasta entonces la formalización de los parámetros modernos en la figura epistemológica que presidía el proyecto ahora éste empezaba a ser guiado por el paradigma de la interpretación este es un tema fundamental. Asimismo mientras los europeos no perdían la esperanza de hallar estructuras profundas en las arquitecturas y como si practicara la hermenéutica de Gadamer alcanzar significados últimos y veladas certezas esto se llamaba arquitectura fuerte hace unos años los americanos se columpiaban en las interpretaciones débiles siempre aplazadas a lo de rida y bajo la ágida de las arbitrariedades frente a las convenciones los free steel de cualquier condición se prestaban a ensayar los juegos de los lenguajes a los que nos invitara el segundo Wittgenstein esto lo sabe en bien los lingüistas los restos del naufragio rigorista y arbitrariedades postmodernas acabarán sirviendo curiosamente al mismo señor Rossi en la Disney Development Corporation en la ciudad de Celebration y Graves renaciendo de sus ruinas en el Walt Disney Resort de Orlando Entretanto apagado los resplandores del pop del neón la arquitectura como medio de masas como si diera cuenta Robert Venturi fascinado por el César Palace en Las Vegas no se consuma en las arquitecturas elitistas del llamado free style postmodern clasicista o no sino en los mega resorts que invaden Las Vegas en los alboros del nuevo milenio sin detenerme en esta parada glosarea bola pluma como el Disney World de Florida se aliaba en Las Vegas cada vez menos con el gambling o juego con dinero y más con el gaming o divertimento de masas espoleando una simbiosis entre la arquitectura y el entretenimiento se llama Arquitein Man una nueva versión barroca del pixel digital por otra parte sintoniza con el retorno de la narratividad y novelas postmodernas como Racktine y el Book of Daniel de Totoro mientras desde la disciplina recurría a las réplicas simuladas de los referentes históricos y las condensaciones en unas arquitecturas miniaturizadas que comprimían en un solo mega resort ciudades como Nueva York París y Venecia a donde no hace falta ir pues ya estabas en ellas en ellos como vislumbrara Frederick Jameson desde el postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío se nos condena a buscar la historia mediante nuestros simulacros e imágenes pop de esa historia que permanece siempre fuera de nuestro alcance tras la tragedia a mediados de la década pasada sin embargo los casinos de Mr. Wine la neomoderna torre de Ivana Trump la misma Ivana Trump de un funcionalismo esmerilado y el conjunto de constructivista de Crystals at City certificaba el agotamiento del postmodernismo historicista desde otra perspectiva y punto de vista complementaria en las artes recientes el pop y el minimalismo han sido como la cara y la cruz de una misma moneda lanzada a expensas de lenguaje visual el lanzamiento se renueva en las arquitecturas fin de siglo la aventura un tanto caótica y precipitada con los más media y el deleite en los seductores juegos de las simulaciones en el freestyle y la architainment en las vegas o en cualquier otro lugar son el correlato de la reflexión un tanto eximismada y atónita sobre el grado cero de la arquitectura que inaugurara el Les Is More de la Farnsworth House en el bosquecillo de Plano que hubiera hecho las delicias de Zoró si lograba librarse de los mosquitos ahora renacía como una segunda recuperación abstracta de la disciplina bajo el reclamo de un post minimalismo flexible en sus arquitecturas paramentos con imprimaciones figurativas recurso a los materiales del lugar adaptaciones al paisaje natural o implantándose con orgullo en el lugar cual villas de paladio en el Béneto si es que no acomodándose con dificultades a las exigencias del contexto urbano en este suelen ser insolidarias a no ser en el caso de numerosos rascacielos desde los años 70 que uno puede encontrar en las ciudades collage americanas lo reconecemos sin embargo en los escenarios recientes de la arquitectura suiza española nórdica portuguesa y americana japonesa creo que se ha convertido en una sensibilidad ambiental difusa desparramada por unas arquitecturas de lo posible puede encontrarse en muchas regiones españolas las más notables seguramente serían Cataluña y Galicia y Galicia Alicante o San Sebastián pero estoy seguro que también en Castilla y León de hecho conozco algunas pero cuando conozco Portugal o cuanto más conozco Portugal más me fascina ese minimalismo austero y quieto que uno tropieza en cualquier rincón de su geografía e impregna las obras de conocidos arquitectos rasgadas en sus interiores por ráfagas de luces cenitales que acentúan el extrañamiento tectónico expresivo y poético que yo creo que solo alcanzan los portugueses a gran escala si en su momento no tuvo la fortuna de materializarse en el centro cultural de la Alhóndiga en Bilbao sacrificada al Guggenheim en el Cursal logró una síntesis brillante entre los volúmenes minimalistas compactos e inclinados en diagonal la fragmentación y un suave contextualismo que alinea el basamento a lo largo de la calle finalmente en la exposición de Constructivist Architecture en Nueva York el suprematismo dinámico de Malibs las diagonales de Elisysky y las arquitecturas de Mennikov inspiraban la tercera recuperación abstracta de la disciplina inicialmente se limitaba a descomponer de un modo enfático las referencias de los rusos pero casi a excepción de los trazos cizagueantes y dramáticos que había abierto el holocausto en Berlín y el edificio de Libeskin da la impresión de que apenas sirvió para rellenar de Folies a nuevos jardines el escenario sin embargo en donde la arquitectura de Constructivista es lo más normal Pop diría incluso se encuentra en Los Ángeles ciudad por antonomasia de la Well Tempered Architecture la reproduce con pasmosa naturalidad mediante las técnicas del Bricolage culto o espontáneo que describe Levi Strauss en el pensamiento salvaje un Bricoler como saben es cualquier persona que trabaja con sus manos y utiliza medios desviados en comparación con los del arte alejado también de los usos tecnológicos opera con fragmentos de obras sobras y trozos siguiendo el juego de arreglárselas con lo que tiene a mano el Igueri el primer Igueri de Los Ángeles no se entiende sin tales prácticas pero tal vez todo arquitecto actual culto se transforma sin saberlo en un Bricoler cuando en las restauraciones y las intervenciones en presistencias construye al modo de Dechamp sobre lo encontrado es decir sobre lo ya construido con el fin de legitimar la arquitectura de constructivista de salón sin embargo a los elitistas de Nueva York no se les ocurrió otra idea más que invocar a la deconstrucción la misma de los lingüistas una apelación que no le hacía ninguna gracia a su mentor el filósofo como saben de Ridad como comprobé en una mesa celebrada en abril de 1997 con su participación en la Escuela de Arquitectura de Madrid cuando subió el tono indignado porque alguien un tanto angustiado le pedía consejos sobre qué hacer en arquitectura no estaba allí para impartir clases de ética a los arquitectos contestó la pedantería de los neoyorquinos obedecía al oportunismo o a no entender que la deconstrucción no era ni es una poética de la arquitectura cuanto a una técnica general de una interpretación plural nada unívoca que queda siempre aplazada sólo era plausible cual metáfora de la descomposición formal heredada del costudivismo pero era aplicable a cualquier otra arquitectura y lo es tampoco debían de estar convencidos de su práctica que cuando se generaliza el diseño por ordenador en la pasada década los otrora de constructivistas hasta entonces inclinados hacia la diagonal cambian de posturas hasta encorvarse tal vez en demasía en una exposición de Saha Hadid que vi en el Guggenheim de Nueva York a mediados de la década pasada me sorprendió que apenas había ejecutado los trazos violentos mientras tenía apalabrados en España la mayoría de los nuevos proyectos en las distintas autonomías no obstante la inflexión hacia la suavidad de los alaveados venía incubándose desde el Guggenheim de Bilbao como si cual barco se deslizara por su ría o abriera los volúmenes con una botella de bocchioni en el espacio desde entonces los pepinillos compiten con la catedral de San Pablo o con la Sagrada Familia mientras los volúmenes de Disney Concert Hall en Los Ángeles brotan cual flores del árbol de Josué en el desierto de Mojave en el Golfo Pérsico crecen las ramas de los palmerales de islas artificiales mientras despliegan al viento sus velas los nuevos rascacielos y si reconvertidos minimalistas como los suizos ponían el nido del pájaro en el Estadio Olímpico de Beijing en el nuevo World Trade Center de Nueva York el pájaro ha despegado ya el vuelo por no recordar las marcas de los arañazos o escupitajos del informe a lo batail en las destrucciones y las fracturas de la ciudad de la cultura en Santiago de Compostela de un antiguo minimalista a Isma y los pliegues que destaltaran la caja tradicional o moderna recogiendo el pliegue de Leibniz y el barroco de Gilles de Les otro de los grandes nombres como saben de la filosofía y el pensamiento francés no estoy ironizando sino sencillamente enumerando las metáforas pop con las que son presentadas ante el público embelesado las nuevas arquitecturas del espectáculo y de un inédito manierismo digital simbiosis entre los nuevos iconos de masas los alardes de high tech manejados por habilidosos flaners digitales y sancionados por los arquitectos y los diseños de estrellas apuntándose en mi opinión a la filosofía del nuevo pragmatismo concluiré mi desertación con unas palabras en las que se entrecruzan aspiraciones de la disciplina que impartí estética y composición he citado a conocidos pensadores unos han sido traídos a veces en vano para legitimar poéticas otros han merodeado o enhebrado un discurso sobre la arquitectura mientras los menos se acercan a un discurso de la arquitectura es decir se acercan al proyecto simpatizo con todos pero me identifico con la actitud de los últimos entre ellos con Ludwig Wittgenstein pues si se sabe que el filósofo vienés colaboró con Paul Engelmann discípulo de Adolf Loos en el proyecto para la casa de su hermana Margaret Stombor en la Kuntmangasse de Viena pero no se sabe tanto que firmó algunos de los planos en los que parece visualizar las escuetas sentencias que desglosara en su tractatus lógico filosóficus trazando así una línea que va de Loos a Wittgenstein también en arquitectura llegado a estos bordes prefiero no caer en el abismo de una infinitud casi romántica apenas he traspasado los umbrales del nuevo milenio y tan solo rozado las arquitecturas en la época de la globalización pero no los espacios de reacción y de resistencia y menos esas geopolíticas de la diversidad en donde se mueven y nos movemos únicamente azuzado por la curiosidad de olfatear por donde soplan los vientos largos en la dialéctica entre lo universal y lo particular y por la convicción de que otras arquitecturas son también posibles me ha alegrado el reciente premio Pritzker pues como titulaba un periódico alemán la decisión es una sensación seguro que algunos de ustedes reconocen los significados que conota el recurso a este vocablo latino en la lengua germánica finalmente toda vez que acepté la invitación del poeta a emprender el viaje asumiré también los riesgos de sus premoniciones cuando emprendas tu viaje a Itaca pide que el camino sea largo lleno de aventuras lleno de experiencias ten siempre a Itaca en tu mente llegar allí es tu destino mas no apresures nunca el viaje mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla enriquecido de cuanto ganaste en el camino Cavafis viaja a Italia a Itaca perdón 1911 he dicho muchas gracias a Itaca Gracias. Señoras y señores, Antes de empezar, por motivos humanitarios, voy a quitarme el birrete a dar un cierto descanso, porque en algún momento yo creo que cuando procedimos a la investidura, como doctora Nerescausa, salió el sol y la temperatura ha ido creciendo en más de un sentido a lo largo de la mañana. En los actos solemnes como el que hoy nos convoca, he tenido el placer y el honor de conocer a una gran variedad de profesionales brillantes en representación de una parte de la sociedad que tiene mucho que ofrecer y a la que nunca podremos brindar el reconocimiento global que merece. Pero hoy estamos ante un caso muy especial. No voy a intentar enumerar la sucesión de títulos académicos, despliegue de estudios e investigaciones en numerosos países, ni tan siquiera de distinciones que acumula Simón Marchand Fitt, porque ya lo ha hecho, además, y de manera muy brillante, su padrino, el profesor Darío Álvarez. Lo que sí quiero destacar del nuevo doctor Honoriscausa es su capacidad insólita para desentrañar, analizar y comentar los misterios del arte, lo que le ha valido el reconocimiento como referente internacional en el mundo de la crítica del arte y de la arquitectura. Esa capacidad, reservada solamente a un selecto grupo, complementa la brillante carrera de este catedrático de Estética y Teoría de las Artes, en la que ha transmitido ese conocimiento y el resultado de una línea investigadora que no ha pasado desapercibida. Y quienes vivimos nuestras carreras, por definición, desde el punto de vista científico más prosaico, valoramos de un modo muy especial todo lo que nos resulta inaprensible. Y, sinceramente, no se me ocurre ninguna rama del saber más inaprensible que el arte. Las artes son esenciales, son básicas, son definitorias de lo que somos los seres humanos. Son privativas de nuestra especie. De forma absoluta, el arte es tan complejo y tan global que su propia denominación es masculina o femenina. Deja entrever al alma de quien la practica y de quien la interpreta. Pone en evidencia nuestros miedos más recónditos y nuestra pasión más exacerbada, al tiempo que nos ayuda a ser menos errantes. Ese es el medio denso en el que se mueve con tanta soltura Marchant Fiss, dando grandes brazadas en el anverso y el reverso de la esencia del ser humano. Y lo hace para conocer y describir la sensibilidad ante cada categoría estética, los porqués de la belleza químicamente pura y la teoría y la praxis de cómo no poner puertas al campo al tiempo que parcela y encasilla un instante el conocimiento para poder manejarlo antes de que se diluya. Siempre que tengo la oportunidad de hablar con expertos que viven el arte y que viven en el arte y por el arte, me aflora la envidia sana por lo que pueden hacer y yo no. Personas como Simón Marchant miran y detectan al instante mil detalles vedados al común de los mortales. Es el resultado y la facultad otorgada por muchos años de estudio, observación e investigación. Por eso resulta tan grato visitar un museo con una compañía bien preparada. O por lo mismo, revisitar lugares o edificios que creíamos, que conocíamos. Y que esta mañana seguro que muchos de nosotros hemos visto bajo una luz nueva. Por añadidura, a este nuevo doctor nois causa por la Universidad de Valladolid no le ha bastado con hacer aportaciones decisivas como catedrático, escritor y crítico, sino que ha tenido tiempo para desarrollar una faceta de coleccionista de arte solo comparable a su generosidad. Como ejemplo, hay que mencionar su reciente donación de 12.000 volúmenes y 179 obras de arte al Museo de Arte de Santander. Entre estos fondos, obras de Picasso, Tapies, Zóbel o Sempere y la aportación de otros 6.000 documentos bibliográficos a la UNED de Madrid. Les confieso, amigas y amigos, que cuando me sumergí en su trayectoria, más allá de la semblanza más conocida, comprobé una vez más, y como me ha ocurrido en los casos de muchas personas brillantes, el efecto impresionante y extraordinario que produce en las personas la formación con mayúsculas. Facultad de Filosofía de la UNED, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y también de la Autónoma, las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Madrid, de Las Palmas y de Valladolid, Estudios ampliados en Bonn, Salzburgo, Santa Mónica, Chicago, Roma, Estocolmo, San Juan de Puerto Rico, Lisboa, cuya universidad, por cierto, invistió al profesor Marc Chánfiz como doctora Nescausa en 2013. Y es que el tránsito por la vida, aderezado a cada paso por el estudio, datos, reflexiones y conclusiones de otros, produce una reacción en cadena para que se generen las reflexiones y las conclusiones propias. Solo con una densa formación y un acopio incesante de datos sometidos a contraste y desafiados por la contradicción, es posible observar el mundo y sus fenómenos en toda su esencia y significación. Por este motivo, precisamente, las universidades que vertieron su esencia sobre una persona con anhelo de conocimiento, reciben después ese conocimiento tamizado y, sin duda, multiplicado para beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. El acto que hoy me honro en presidir no es sino la ratificación de ese inexorable nexo de unión entre el conocimiento y el conjunto de la ciudadanía y que, de manera legítima, fluye en las instituciones universitarias que, como la Universidad de Valladolid, apuestan por la transferencia universal del saber y por la formación de personas íntegras, libres, perseverantes y capaces en cualquier orden de la vida. Este legado innato a nuestra propia concepción es lo que ahora, de un modo solemne, ponemos en valor con el sentido de reconocimiento a una persona ejemplar. Simón Marchand ha tenido y tiene una estrecha relación con la Universidad de Valladolid a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Hoy hemos reforzado esa relación y podemos sentirnos afortunados al poder disfrutar de su valía y de su personalidad, a sabiendas de que estará aún más vinculado a una institución que crece en sabiduría con personas como él. Por eso, con toda sinceridad, muchas gracias por su trabajo encomiable, al tiempo que le doy la mejor de las bienvenidas al claustro universitario del que formará parte como doctor honoris causa por esta universidad que tengo el inmenso honor de representar. Suelo decirlo, pero hoy me causa mayor placer si cabe. En esta Universidad de Valladolid, que tiene como divisa la sabiduría, edificó su casa, en esta universidad que, por tanto, quiere ser y se reconoce como casa del conocimiento, aquí tiene usted, profesor Marchand, su casa. Muchas gracias. El guión dice que los asistentes se descubren, ya estamos descubiertos, así que vamos a ponernos en pie para el gaudeamos y dar por finalizado el acto. Gracias. 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 Gracias.